Amigos cómo están espero que muy bien el día de hoy les voy a enseñar cómo se hace la mezcla para una banqueta aquí ando con mi buen amigo gallo que lleva la mezcla gallo lleva cemento 4 cartillas de arena 2 de hall 2 bolsas de pintura negra aquí le vamos a poner pintura negra porque pues así no lo pide la banqueta ahorita van a ver cómo se está haciendo él el batido de la mezcla de ver aquí como le está batiendo gallo para que quede lo más homogénea posible aquí mi cuate sergio pues ya he hecho lo que es la perdón por el sonido del tráfico pero pues pueden entender que estoy una avenida y ha hecho aquí lo que es la avena o el nivel o la marca no sé cómo la conozcan en su país pueden ver cómo va quedando aquí por ejemplo se sacó la medida centro tiene 155 de ancho por tres metros de largo y ya está la marca aquí de la de la vena ahorita lo que vamos a hacer vamos a empezar a atender ya no alcancé a grabar ahorita el tema de la del color pero ahorita van a ver cómo se atiende y todo para pues para que para que aprendan un poquito de hecho pues pueden ver aquí es una una banqueta que por cierto por ahí que un organismo de del municipio no voy a decir nombres pero pues hizo un pésimo trabajo me va a tocar a mí arreglarlo quédense amigos para que vean cómo va y pueden ver cómo sergio bachar el el otro bote de mezcla ojo ya después que esté un poquito más este fraguado con la cortadora vamos a separar las lojas este tema ya se los he explicado antes es para por si llegaran a tronar algún elemento no se vaya sobre toda la pieza si no se vaya sobre la modulación por decir algo si tengo una pieza de un metro de largo por por 3 de alto 3 de ancho pues la divido al 1 por 1 y medio y no más truena una losa no truena todo que les parece y va de nuevo acuérdense hecha en la mezcla ya que ustedes le calculan que ahí van más o menos con la cuchara la van extendiendo según su criterio ahora sí que hoy no me traje el estabilizador ni siquiera una disculpa si se mueve mucho el video y el tráfico pero bueno ustedes entenderán que las obras son diferentes y aquí con la regla va extendiendo lo que es el el 1.50 de distancia que les habíamos platicado ya después que quede terminada hay que darle a no sé una hora hora y media para que se le pueda prestar el material y le quiero dar una limpiadita con la flota para darle pues la textura que trae más o menos similar a esta para que quede pues lo más parecido posible y pues que tenga una bonita estética la calle en fin amigos pues ahorita que ya acabe sergio de echar esta este tramo igual y lo grabo para que no sea tan pues tan repetitivo el video verdad oigan por cierto incursionamos en un nuevo negocio el cual es este la venta de productos para para casas este para los acabados en teoría o sea es este ovalines monomandos este mezcladoras tarjas accesorios de baño aquí dígase portarroyo portavata portato haya este botes de basura extraíbles la verdad que tengo de todo y este por ahí lo tengo en la página de facebook ahora sí que hacemos envíos a todo el país lo que se les ofrezca amigos y bueno y sigan viendo cómo va aquí la la obra pueden ver aquí como el el tono negro se ve como lo está aquí revolviendo perdón por el zoom si le echa el polvo solamente la mezcla es todo qué les parece ya va tomando el el tono ahorita vamos a terminar ya de extender para que empiece después el maestro sergio a a cortar oigan por cierto este gracias a los que se han estado suscribiendo ya vamos sobre 62 mil suscriptores me da gusto que siga creciendo la comunidad de qué país nos ven déjenme ahí en los comentarios de qué país nos ven y cómo le llaman a su país este a este proceso saludos ahí va el porte pueden ver y vuelve a checar este que vaya quedando todo el trazo pues bien de una manera recta o uniforme nunca me había tocado hacer una banqueta con algún color está padre digo es algo diferente ya han visto muchos banquetos aquí que no les cuene pero esto es un poquito diferente por eso es más bonito va ven cómo quedó ahora sí la la línea doble eso por qué es porque vamos a hacer la separación ¿cómo se llama? a las losas ustedes pueden ver cómo quedó ya marcado y aquí otra vez va el mismo proceso aquí por ejemplo pueden ver cómo se está haciendo también lo que es el el marcado de la loza intermedia acuérdense toda la finalidad de este tipo de cortes es para que la loza si llega a tronar truene de truene solamente un elemento y no nos vaya a tronar toda la pieza completa pueden ver cómo se estaba marcando ya levantaron lo que es la regla pueden ver ya quedaron un cuadro bien delimitado dos y ya estoy por hacer la lo que es la ¿cómo se llama? la cuarta losa ya va a ser que te vas a acomodar la cuarta losa el versículo lejos se y el como